Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica Les ordenamos hermanos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo cuando estábamos entre ustedes no vivíamos como holgazanes y nadie nos regalaba el pan que comíamos al contrario, trabajábamos duramente día y noche hasta cansarnos con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera queríamos darles un ejemplo para imitar en aquella ocasión les impusimos esta regla el que no quiera trabajar que no coma que el Señor de la Paz les conceda la paz siempre y en toda forma el Señor esté con todos ustedes el saludo es de mi puño y letra esta es la señal característica de todas mis cartas así escribo yo, Pablo la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes Palabra de Dios Feliz el que teme al Señor Feliz el que teme al Señor Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo será feliz y todo te irá bien Feliz el que teme al Señor Así será bendecido el hombre que teme al Señor que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida que contemples la paz de Jerusalén Feliz el que teme al Señor Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús habló diciendo Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que parecen sepulcros balanqueados hermosos por fuera pero por dentro lleno de huesos de muertos y de podredumbre así también son ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos diciendo Si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas De esa manera testiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas Colmen entonces la medida de sus padres Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pueden sentarse hermanos Cuando nosotros escuchamos todas las correcciones que nuestro Señor Jesucristo hace y todo lo que Él anhela para nosotros no es que Él nos está dando una ley moral porque si nos quedáramos en una ley moral nos quedaríamos sin la acción de la gracia sino que más bien por la gracia quiere que nuestra moralidad cambie se transforme, se perfeccione porque mucha gente piensa que Jesucristo fue un gran moralista Si hubiera sido eso queridos hermanos no hubiera sido nada extraordinario en la historia Así que tampoco se hubiera manifestado nada extraordinario a través de Él en el tiempo de su ministerio ni tampoco se hubiera manifestado nada extraordinario después de su muerte que fue la resurrección y ascensión al cielo Lo que hace ser Jesucristo el Salvador, el Señor, el Mesía el Emanuel, el Dios con nosotros es que Él no viene a darnos normas de comportamiento Entienda bien esto Él no viene a darnos normas de comportamiento porque eso lo hace todo mundo lo hacen nuestros padres desde que nacemos lo hacen en las escuelas, en la universidad cualquier institución cuando usted entra tiene unas reglas de comportamiento y usted se da cuenta que eso no ha transformado a nadie ¿Qué es lo que nos viene a dar Jesucristo? su gracia transformadora que es la que hace que nuestro comportamiento se perfeccione y es por eso que Él toca puntos estratégicos toca puntos exactos para poder corregirnos en la primera lectura ¿Qué punto toca? el trabajar el ser responsable de nuestros actos de nuestro día a día el ser responsable y el valorar el esfuerzo mientras todos trabajan mientras todos se ganan el pan diario nos da cosas exactas para que nosotros podamos valorar la vida y esto, queridos hermanos es importante para este tiempo sobre todo para las nuevas generaciones porque si usted se pone a analizar las generaciones ya existentes las generaciones muy jóvenes ya no entienden el valor del trabajo diario el ocio se ha convertido como en el sistema de vida de estas generaciones ¿Qué es lo que quieren? Directamente ya estar conectados a sus gamers a sus máquinas a sus juegos a sus juegos en red a sus celulares y estar todo el día si pueden en estas competencias en estas actividades y no porque sean malos son las actividades que están de moda en este tiempo pero por no entrar Jesucristo a sus corazones no se están dando cuenta que dentro de su comportamiento ellos están siendo sometidos a un sistema virtual escuche bien un sistema virtual un sistema virtual que juega mucho con las emociones que juega mucho con la imaginación lo cual hace que parezca que estos adolescentes y estas nuevas generaciones se sientan satisfechos claro porque virtualmente están ganando competencias emocionalmente está el reto de la victoria el del ganar al otro el de competir el de la adrenalina sin necesidad de hacer juegos extremos o actividades extremas que puedan dañarte todo desde tu casa imagínese si un tiempo estaba de moda saltar en paracaídas saltarte en ala delta o colgarte de un puente atarte los pies y saltar solo para sentir la adrenalina ahora todo eso lo sienten desde casa sin arriesgar nada sin gastar mucho ahora todo eso lo viven desde casa el estar en un lugar de un momento a otro virtual donde hay naturaleza donde hay mar donde hay ríos donde hay animales o de un momento a otro estar en un momento de guerra y entrar a estos distintos lugares hace que la adrenalina la imaginación se sientan satisfechas y eso es un peligro tremendo ¿por qué? porque recuerde una cosa es lo ideal otra cosa es lo real una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad que día a día uno enfrenta ¿y qué es lo que sucede? un juego uno lo termina y lo vuelve a iniciar la vida queridos hermanos no tiene un botón de reseteo no tiene un botón en el cual te diga tranquilo solo perdiste un juego game over y ahora tienes que iniciar este juego no porque cuando te das cuenta la vida sigue avanzando los problemas siguen avanzando las situaciones siguen avanzando y si tú no aprendiste a lidiar con cada una de ellas a resolverla a enfrentarla cuando el tiempo pasa nos convertimos en seres de cristal en personas cristal las cuales cualquier golpe cualquier problema lo quebran lo derrumban le destruyen todo su panorama toda su vida todos sus proyectos ¿por qué? porque la realidad no es fácil la realidad no es un juego la realidad no queda en lo virtual ni en la imaginación fantástica sino que la realidad choca golpea prueba genera te exige y eso es lo que va formando nuestro carácter nuestro pensamiento crítico nuestra nuestra familia nuestros hogares eso es lo que va estructurando ese temple que permite ser un sostén en un hogar que permite ser un verdadero líder en un hogar que permite ser alguien que lo arriesga todo por los demás de forma real aunque duela recuerde estos juegos te aíslan del dolor estos juegos te apartan del dolor te apartan de la realidad del dolor y cuando en la vida real el dolor viene muchos se derrumban hay niños adolescentes que ganan como si nada en uno de estos juegos en red en estas competencias o por medio de videos que monetizan pueden ganar 500 mil dólares en menos de un año pueden ganar un millón 5 millones de dólares en menos de un año y esto no les enseña el valor de cada día que tengan 5 millones de dólares no quiere decir que sepan qué hacer con ellos es incluso hasta peligroso darle a alguien tanto dinero sin que tenga la capacidad de saber lidiar con el día a día porque va a llegar el momento en que la realidad virtual se va a convertir en algo repetitivo en algo que ya no emociona en algo que ya no produce esa adrenalina y van a buscar algo más y al no encontrarlo qué soluciones vienen soluciones de suicidio soluciones de automutilación de lastimarse soluciones de dañar a los demás de llenarse de odio de causar estragos en la vida de pensar de que todo lo virtual se puede practicar y no hacer nada con sus vidas a pesar de que tengan 5 millones de dólares queridos hermanos mucha gente piensa que teniendo 5 millones de dólares su vida ya está solucionada pero el dinero no soluciona la vida es las decisiones buenas y correctas que solucionan la vida tú puedes tener todo el dinero del mundo pero lo puedes perder así como lo ganas en una semana lo puedes perder en un día por las malas decisiones que toma por un mal matrimonio que has tomado por una mala relación que has vivido por gente estafadora por gente que roba etcétera etcétera que lo hace distinto a cualquier maestro filántropo que lo hace distinto a cualquier maestro egipcio a cualquier maestro de la ley a cualquier pensador a cualquier erudito Jesucristo no viene a darnos normas de comportamiento viene a darnos su gracia que transforma nuestro comportamiento que lo perfeccionan y nos enseñan a saber caminar y decidir en la vida y eso es la grandeza del actuar de Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo esa es la grandeza de toda la enseñanza que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros y con la cual nos va corrigiendo esa es la grandeza de la palabra salvación que está inundada de lucha de perder y de tener victoria de golpe y de levantarse de caída y de nuevamente intentar eso es la salvación y es por eso que el camino al Calvario es uno de los signos resumidos de la vida de las personas el caer el golpearse la humillación los problemas que hay que enfrentar la gente la subida todo lo que hay que hacer en nuestras vidas es un camino al Calvario en el cual nosotros decidimos si nos levantamos o nos mantenemos caídos y eso es lo que nos hace verdaderos hombres y mujeres que se animan a transformarlo todo queridos hermanos es importante que entendamos esto y que lo profundicemos porque somos por gracia transformados somos por gracia edificados somos por gracia levantados y por lo cual podemos decir aquí estoy mi señor me acompaña todo lo que tenga que enfrentar lo voy a hacer con tal de aprender en la vida pero una persona que no entiende lo que es la gracia en su vida no quiero ya no aguanto no soporto ya no me interesa déjenme en paz quiero morirme quiero estar sola ya no quiero que nadie le pregunte por mí no me interesa nada en esta vida déjenme abandono me aparto me divorcio me separo porque no entendió lo que es la gracia y eso hizo que se rindan queridos hermanos estamos en un tiempo en el cual la gracia se está apartando de la vida diaria del cristiano católico y es cuando más el cristiano católico tiene que agarrarse de la gracia para aprender a vivir y es eso lo que Jesucristo nos trae amén 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 amén